Hola, hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, Jenny's Home. El día de hoy estoy muy contenta porque les tengo este video que espero que les sirva. Espero que les sea de mucha, mucha ayuda para que ustedes puedan agarrar productos gratis y limpiar de una manera más saludable su hogar. Para comenzar, les quiero decir que el link del cual vamos a estar hablando el día de hoy se los voy a estar dejando en la cajita de información para que ustedes solamente tengan que darle clic y los lleve directo a crear su cuenta o a hacer su primera compra en Grub. Y pues bueno, chicas, primero que nada les quiero dejar saber que en todos mis videos de limpieza yo siempre les dejo este mismo link para que si ustedes quieren puedan ir y probar estos productos. Algo que cabe mencionar es que esta oferta es solamente válida para Estados Unidos. Esto es exactamente lo que les aparece cuando ustedes dan clic a ese link. Lo que tienen que hacer es ingresar su correo electrónico. Esta es la siguiente página que tú vas a ver cuando tú le das continuar y ya es ingresado a tu correo electrónico. Estos son los productos que ellos le dan gratis. Estos ya están establecidos y lo que sí puedes hacer es puedes cambiar el aroma de los productos. Por ejemplo, como yo les he comentado, yo a veces voy a las tiendas y Sir Mayers saca aromas por temporada. Entonces cuando son nuevos aromas, yo lo que hago es cuando ando en las tiendas me doy una vuelta en el área donde están esos productos para pues sentir el aroma que me guste y ese es el que pido en línea. Como ustedes pueden ver, los productos tienen un precio un poco rebajado al que tú puedes encontrar en las tiendas. Pagas a veces el 20%, 15%, muchas veces hasta el 50%. Definitivamente pagas menos de agarrarlos en línea a agarrarlos en la tienda. Luego cuando tú llegas a esta página hay algunos productos que ya están establecidos o predeterminadamente puestos en tu carretita. Lo que puedes hacer es puedes eliminarlos y aquí pues como tú puedes ver hay diferentes secciones. secciones del baño, cocina, hay cuidado de la piel, hay muchos muchos productos también para niños. Entonces tú eliges el que tú quieres comprar. Si eliges cocina como es mi caso, pues aquí te van a salir todos los productos de limpieza para la cocina. Si tú eliges baño te van a salir todos los productos de limpieza para limpiar tu baño. Y tú aquí puedes ir agregándolos a tu carrito. Una vez hayas agregado todos los productos que tú quieres, en esta ocasión yo solo voy a gastar 22 dólares. Como ustedes pueden ver, el shipping lo dan gratis para la primera compra y también te dan el regalo que valoraron 35 o 45 dólares. Luego lo único que tienes que hacer es poner tu información personal, como tu tarjeta de crédito y realizar la orden. Yo les voy a mostrar esto. Todo lo que yo pedí es en su totalidad 67 dólares, pero yo solo voy a gastar, como ustedes vieron, 21 dólares. Que una vez que tú hayas hecho tu compra, aquí es donde viene lo bueno. Ellos te van a dar un link de referencia. Ese link lo que puedes hacer es puedes enviarle a tus amigos un correo o puedes copiar el link y pegarlo en tu página o en tu red social. Tú puedes compartir ese link y por cada compra que hagan tus amigos o tus familiares, tú estás agarrando 10 dólares que va directamente a tu cuenta de Grub. Así es como viene mi caja. Esto es lo que yo pedí. Ahorita les voy a estar mostrando y hablando un poquito más de cada producto. Estos son el papel absorbente que yo utilizo. Como se los comenté en el video pasado, en uno de los videos pasados. Este es súper súper bueno, 100% sustentable. Bambú y azúcar, caña de azúcar son dos rollos por paquete. Y pues lo más importante es que son 100% sustentable y así ayudamos un poquito a nuestro medio ambiente. Yo ordené tres paquetes, dos, cuatro o seis. Así es como vienen. Ahí está. Otra de las cosas que viene en esta cajita es un producto para el piso de madera que es para limpiarlo y para darle un olor súper súper delicioso. A mí me encanta este porque huele muy muy rico. Huele a almendra y pues a mí me funciona. La verdad es que deja el piso muy muy limpio y muy oloroso. Así es que esta es la marca METO. También la puedes encontrar en ese website de Grub. Ellos, como les comento, utilizan muchas, muchas marcas. Trabajan con muchas marcas que son 100% naturales. No son productos tóxicos. Y eso para mí es muy importante porque, como ustedes saben, tengo niños alrededor cuando estoy limpiando. Así es que que no sean tóxicos es lo más importante para mí. Este es un antibacterial para el baño. Mata el 99% de los gérmenes que están en nuestro hogar. También de la marca METO. Este lo compré, este set con este otro que les voy a mostrar ahorita. Este es para el toilet. Es del mismo aroma, de la misma compañía y también es un antibacterial para limpiar y desinfectar. En la parte de atrás, pues tú puedes ver cómo lo puedes usar. Puedes ver para qué sirve, para desinfectar. Chicas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que limpio el baño con productos que son tóxicos o muy fuertes, me lastima mucho la garganta y eso es muy, muy malo. Entonces, estos son productos naturales que no dejan olor tan fuerte a cloro o a cualquier otro producto, pero tú sabes que queda limpio tu baño y tu inodoro también. Así es que este set venía junto. También pedí este limpiador multiusos o multisuperficies que es el nuevo aroma para este otoño. Es el aroma de apple cider. A mí me gustó mucho. Yo lo que hice fue, primero fui a la tienda y si me gustó ese aroma, pues ya lo pedí. Eso es lo que yo hago. No me gusta comprarlo en la tienda porque la mayoría de veces está un poquito más caro, 50 centavos, un dólar, muchas veces también más caro. Y pues esto te viene a la puerta de tu casa y es mucho más económico. También viene el jabón para las manos, que es también del mismo aroma. También viene el jabón para los trastes. Entonces, todos productos que no tienes que preocuparte si tu hija está alrededor. Y este sí lo pedí de diferente aroma, que es otro jabón para las manos. Solamente que este pues es diferente aroma, como ustedes pueden ver. Este es un shampoo y jabón para el cuerpo, que es para pieles sensibles de bebés. La verdad es que Myleny tiene eczema y tiene la piel muy, muy sensible. Entonces yo le compré este shampoo, que es un shampoo natural hecho de avena, de chía, de manteca de coco. De muchos ingredientes naturales y poliogénicos. En la parte de atrás también puedes ver los ingredientes que son orgánicos, ingredientes orgánicos. Pues también aquí puedes ver para lo que sirve, para una piel sensible. Así es que yo lo voy a estar probando en Myleny. No trae olor también, por lo que yo leí. Ahorita vamos a estar confirmando que no trae olor. Y pues lo vamos a estar probando también con esta chiquirrina, piringuita que anda por acá. Lo último que me llegó fue, pues, este es un jabón con coco orgánico y aceite de oliva. Este es un regalo que me dieron por la compra de todo lo que hice. Eso es lo que me gusta de esta compañía, de este website de Growth. Que ellos siempre, si tú gastas una cantidad de dinero, ellos te regalan algo, ya sea un sanitizer. Yo ando un sanitizer en mi cartera, que me lo regalaron también por la compra de mis productos de limpieza. Pues este es un jabón también hecho de avena orgánica, exfolia y le da una suavidad a tu piel. Esto también es para guardar el jabón. Es hecho de bambú. Me encantan todos estos productos. Así es que ahorita les voy a mostrar todo lo que pedí, chicas. Y pues esos son los productos, chicas, que yo recibí, que yo compré en esta ocasión. Me gusta mucho compartirlo, no porque me estén pagando, sino porque son productos 100% sustentables para el medio ambiente. Y también muy naturales. Y eso no te afecta a ti ni a tu familia. No son productos tóxicos. Así es que no te tienes que preocupar si tú estás limpiando y tus hijos están alrededor. Como me pasa a mí con muchos productos que a veces no son de Growth o no son de compañías que son naturales. Esos productos son naturales. A mí me gustan mucho y por eso se los recomiendo. Me gusta mucho la manera en la que ellos trabajan. Si tú eres cliente nuevo y haces una compra de $20 o más, ellos te van a enviar a ti $35 en productos totalmente gratis. O sea, te van a enviar alrededor de 5 o 6 productos gratis por tu primera compra de $20. Así es que pues asegúrate que cuando hagas la compra no estés ingresándote a ninguna membresía VIP. Así es que pues si les gustó este video, espero que me dejen su like. Que vayan al link que les mandé, hagan su compra y ahí ustedes van a recibir también un link para que agarren productos gratis. Déjenme en los comentarios si ya han probado de estos productos. Comparte este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Pero de lo más importante, no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!